¡No! ¡No, no! Electra es otro de los personajes que vas a encontrar en la segunda temporada de Daredevil y estoy frente a la actriz que la interpreta, Elodie Young, gracias por tu tiempo. Bienvenido a Argentina. Gracias. Muy bien. ¿Aprendiste algún trabajo español? Estaba trabajando en la escuela cuando era más joven, pero siempre llegaba a la cena y siempre estaba un poco dormida. Pero me encanta el idioma y quería aprender más, pero estoy muy malo. En el momento en que no puedo tener una conversación con ti en español. Hablando de Daredevil, ¿crees que tenías la televisión? Sí. Sí. Sí, genial. Estaba un gran fan de la película. Lo que fue sorprendente para mí porque no me gusta mucho la película de los superhéroes. Y me gusta mucho este. Creo que es porque es bastante grito. Es una película adulta, ¿verdad? Y se siente como una película de crimen con un sabor de superhéroe. Pero sí, me gusta la película. Bueno, eres Electra, un superhéroe en Daredevil. ¿Tienes algún poder en la vida real? ¿En la vida real? Sí. Oh, sí, te puedo hipnotizar. ¿Sí? Sí. Oh, ok. No, 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 no tengo poder y Electra no tiene ningún poder. No es realmente un superhéroe. No creo que la cualificaría como un villano. Creo que es una mujer que ha pasado mucho. Ella es bastante compleja. Ella tiene un poco de sociopatía. Ella utiliza a la gente, manipula a la gente. No tiene mucha culpabilidad. Pero creo que sí. Ella también es capaz de sentirse y amor. Y así es esa es la Electra que hemos mostrado en la serie. ¿Qué trae Electra a Daredevil? ¿Cómo estás? Creo que, ya sabes, ella está aquí para desafiarla. O sea, ella va. Sí. Ella necesita y ella va a desafiarla. Ella va a desafiarla. Ella en su trabajo como vigilante. Pero también emocionalmente. Creo que ella va a desafiarla emocionalmente. Porque, ya sabes, ellos estaban en amor 10 años atrás. Y creo que él a la profundamente amaba. Y creo que también lo hizo. Así que tenerla de nuevo en su vida, va a tener un efecto en él. Y, además de los escritos que tenías dado, ¿dónde encontraste inspiración? En los cómics, ya sabes, en los cómics. Sí. Yo realmente quería volver a la fuente. Entonces, la primera que encontré fue Electra Assassin. Y yo pensé, ¿qué es esto? Es una obra de arte, realmente. Pero, como el primer tema, yo realmente no podía llegar a mi cabeza alrededor. Yo estaba pensando, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que era? Entonces, eso me abrió mi apetite. Y quería leer más y más sobre Electra, sobre Daredevil. Así que leí a Daredevil, los cómics, para saber sobre su relación, cuando se encuentran. Y también leí a la saga, Electra, la saga, para tener una idea, un sabor, de quién era cuando Miller la creó. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Era muy... Era muy desafiador para mí, porque empezamos en la mañana, en las domingas, como en las domingas, y, por lo que después, se hicimos en la mañana, para terminar el domingo, a las domingas, a las domingas, y luego, para volver a hacer domingas, domingas y domingas, así que lo hicimos en meses. Así que la creación de esto, en su biología, o no sé cómo lo llamas, o no sé cuándo dormir, cuándo comer, o cuál es tu nombre. Exactamente. Es como un Shed-Line. Así que, sí, tienes que adaptarse a esto, y, sin embargo, la crew, fue increíble, la casta también. Así que, me siento muy privilegiada de estar en un show así. Y, ¿cuál es tu favorito TV show, fuera de Daredevil? Fuera de Daredevil, o, yo diría, ¿qué me gusta? Hay algunos que me gusta, um, Bloodline, creo que. Sí. Bloodline, es muy bueno. La actividad es increíble. Así que, sí. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. The rising is coming. Doг. Tres. Pero no vale. No vale. No vale. No vale.